Buenos días, tardes, amigos y amigas del canal Y diréis, madre mía, esta vaya pintas Y sí ¿Cómo explicaros? Estamos en julio Hace mucho tiempo ya que no grabo Y es que justo estaba editando pues el otro día No, todavía no subí el primer vídeo de España Lo voy a subir hoy, jueves Y entonces es todo como un batiburrillo Ahí hay una semana loca Llevo unos días que la verdad que no han sido mis mejores días Bueno, pues eso Llevo algunos días también el tiempo creo que me está influyendo mucho Y justo hoy es el primer día que hace sol Y dije, pues vamos a contarles a mis amigos Y vamos a grabar Y por qué no, vamos a grabar Eso, pues llevo unos días un poco así como Porque llovía, como que No estoy todavía muy dentro de la rutina Porque no tengo ninguna rutina Como podéis ver, tengo una erupción por la cara En parte creada por mí misma Por una crema que me... Total, eso Que me creé yo misma porque fui al dermatólogo Porque le dije que tenía muchos granos Me di una crema y me dijo No abuses de ella porque te va a pelar Bueno, bien, aparte de pelar me está saliendo como rojeces En fin Pero no pasa nada Que todo lo grave sea eso Entonces de ahí estas pintas Me voy ahora a recoger bien el pelo Me voy a echar mascarilla Me voy a hacer un café Porque Os conté por Instagram, creo que no, por aquí, claro Que había conseguido hacer creamer Yo casero Entonces estoy probando Porque ese que conseguí hacer No es muy sano Y tiene bastante azúcar Entonces voy a intentar a ver Si consigo hacer uno sano Para dejaros las dos maneras de hacerlo y tal Y me compré unos hielos redondos Y unas pajitas de cristal Que eso me hace bastante feliz En el sentido de que Por lo menos ya me puedo tomar mis cafés Como a mí me gustan Y... Cosas que os hayáis perdido del mes de junio Pues que hemos operado a Dallas Pero ya está completamente bien Normal Peleándose con otros perros O sea, peleándose Jugando así fuerte Y... Pues no, mucho más La oposición obviamente No me salieron los temas que llevaba Que era de esperar Con lo cual Aparezco como presentada Pero No con una nota decente Así que por lo menos entro en bolsa Muy abajo Pero entro Y que más Que más Nada más Vamos a hacernos el café Os voy a enseñar Mi café maravilloso Y luego ya Seguimos charlando ¿Os parece? Yo creo que va a empezar el vlog aquí De esta semana De lo que nos queda Porque es jueves Entonces nos queda Hoy de tarde Viernes Sábado Domingo Que yo creo que Van a estar bien Y si no Pues más vídeos Os estoy haciendo caso A lo que me dijisteis por Instagram Así que Café Tengo que contar esto Porque si no No me creéis O sea Si muy bien Me está grabando aquí De rolls Pero se me ha pegado La pulsera al hielo No me jodas Y ahora lo que voy a hacer Es que ya que llevo el moño Porque tengo el pelo un poco Semi sucio Digo Y hace mucho calor Y me estorba Y me lo quiero cortar ya Porque está demasiado largo Digo Me voy a echar un poco De aceite de coco En el pelo Y así me lo dejo ahí recogido Y que se hidrate Aunque me lo vaya a cortar Y no en algún momento Pero por lo menos Que esté ahí un poco Yo que sé Así que nada Antes de tomarme el café Voy a hacer eso Entonces ¿Cuál es mi plan ahora mismo? Bueno ya me veis aquí Con todo el pelo ahí Y eso Y me eché un poco de crema en la cara Porque me estaba picando Entonces Tengo dos planes Uno Acabar la miniatura De Del vídeo Del que vais a ver hoy Que es el primer día Bueno Primer día Los primeros días Por aquí por Asturias Que está muy divertido Que si no lo habéis visto Ir a verlo Porque sale Salimos comiendo Y escanciando sidra Y en la teoría De las sidras Según el abuelo de Javi Una fiesta de Prado En fin Esta leche No sé si me gusta Bueno Ese es el primer plan Segundo plan Quiero Yo soy un caos Con el dinero No sé vosotros Pero yo soy un caos Terrible Entonces Ahora más que nunca Que acabamos de llegar aquí Y que quiero llevar un poco de control Con el dinero Ah porque En el vídeo De eso os cuento Que fui a hacer una entrevista El segundo día De estar aquí ya Que ya la tenía Semía paralabrada Desde allí Bueno Todavía no sé nada De esta entrevista Entonces He solicitado una ayuda Que es un subsidio Que se llama Por emigrante retornado Que nada Son como 400 euros al mes Entonces quiero tener Bien medido Cuando me dan esos 400 En que me gasto el dinero Mis gastos Y controlar un poco Porque como podéis ver ahí atrás También fui de rebajas Con lo cual Hay un Excel Que vi Lo compartió Rachel Bing Que lo compartió De otro blog Que ella encontró Que te va como calculando Tus gastos y tal Entonces quiero hacer eso También Quiero Empezar A hacer eso Entonces A ver si empiezo ahora En julio Ya os lo dejo En un link aquí abajo Porque oye Pues igual A vosotros también nos gusta Y yo que sé Y que más tengo que hacer Alguna cosa más Tenía que hacer por el ordenador Pero ahora mismo No me acuerdo Así que nada Me voy a poner a hacer eso A tomarme el café A merendar un trocito De palmera dunquera De esas gigantes Que están buenísimas Si alguien es de Cantabria No vayáis Porque están muy ricas Seguro que lo conocéis Y si pasáis De Asturias a Cantabria Porque estáis haciendo Una ruta Para Total Pues eso me voy a poner A hacer ahora Así que Miniatura Bueno Esta es la Tengo que investigarla bien Como que te da aquí Pues todo Lo que gastas Lo que no sé qué Y te lo vas sumando Tal Tengo que investigarla Bien, bien, bien Y así os la comparto Pero Lo que yo creo Que está muy bien Es que además Está en inglés Entonces así Pues practicamos Bueno Me voy Este es El outfit actual El moño Un poco mal hecho Pero bueno A ver Qué pasa Y vamos a dejarle Unas chuches a Dallas ¿Quieres el pato? Con tus chuches Y la verdad Que nos conté mucho El espacio de Tarunba Ese Pues es un sitio Muy guay Y estaba Roy El de Operación Triunfo Había unos chicos Cantando Y tal Y ahora me dispongo A cenar Puré de verduras Y ya veis Que vuelvo a tener La cara fatal Porque Me estaba picando Horrores Tengo ganas De lucharme ya De echarme crema A ver si así Se para Estaba contestando Ahora mensajes vuestros De El vídeo de la semana pasada O sea No, perdón De la primera semana Y Comentaron dos personas Humildemente creo Que no deberíais haberos ido De Estados Unidos Tal y como está La situación De la guerra En Europa Y de La economía Sí que es verdad Pero Lo de la guerra No es algo Que se note Tanto aquí En plan En relación con Seguridad y todo eso Pues claro España está mucho mejor Que Estados Unidos Aunque sí que es verdad Que En cuanto a oportunidades Laborales No está ni parecido Javi yo Lo que les decía a ellos Es que al final Nos movemos un poco Por Lo que sentimos En cada momento Y aunque en este momento Era más decisión de Javi Sí que es verdad Que también cuando nos Fuimos a Estados Unidos Igual tampoco era La mejor situación Porque yo acababa De encontrar un trabajo En un despacho Tal Y al final Pues mira oye Por situaciones personales Tampoco era la mejor situación Para irnos Y pues Al final Nos fuimos así Un poco En mira Pues nos vamos Y ya está Y yo creo que nos salió Bastante bien Entonces bueno Somos un poco partidarios De O no partidarios Pero como que la vida Nos lleva a eso Como a seguir Lo que Como los impulsos Lo que nos lleva ¿No? Y no razonar tanto las cosas Para poder vivir un poco También pues no sé Porque al final Si piensas mucho las cosas Nunca es un buen momento Para nada Entonces pues bueno Voy a seguir leyendo comentarios Y contestándose Bueno Pues nada Hoy es sábado El último día que os grabé Fue jueves ¿Y por qué no grabé ayer? Pues porque al final Yo que sé No sé Fue todo mal Íbamos a ir a la playa Nos pilló una caravana De una hora y media Bueno En fin Entonces Hoy Que es sábado Y dan Muy bueno Hasta el domingo Lo que vamos a hacer Es que vamos a volver a la playa Vamos a una playa Que es Una pasada Ahora os le enseño Verdicio se llama Ya veréis Es que es impresionante A mí se me parece Hawái Te lo juro O os lo juro Y Nada Pues ahora estoy haciendo Un poco de ensalada de pasta Os saludo Sin ninguna vergüenza Ya con toda la cara Mal Luego anoche Vamos a ir a una fiesta De Prao Que ya sabéis Que son las fiestas De aquí de Asturias Y que deberíais venir Alguna vez en la vida Porque es lo más Aquí tengo Dalas comiendo Que ya la acabo de sacar Que por cierto Me preguntabais algunos ¿Qué tal Dalas? ¿Cómo se tal? ¿Cómo se adapta? ¿Os acordáis que allí no comía? Bueno aquí devora Todo O sea que yo creo que era el tiempo Que allí hacía mucho calor Y nada Poco más Poco más Iremos a cenar En algún sitio Chuli O sea que hoy Hoy se van a grabar Cositas Ah Y muchísimas gracias Por el primer No sé La acogida Del primer vídeo De Asturias Lo publiqué el jueves Y No sé Como que os encantó Muchísimo Y yo estaba ahí Un poco agobiada Porque decía Jolín Es que Perdón Que estáis oyendo a Dalas Todo el rato Ahora está bebiendo Eso que yo decía Va es que es un poco más aburrido Tal Bueno a ver que piensan Y todo el mundo Me encanta Me encantó Y digo O sea que No sé Mucha mucha ilusión Como podéis ver Mi erupción por la cara Se me está quitando ya Tengo que Lavarme bien la cara ahora Mira tengo aquí También erupción en el ojo Bueno eso Y Echarme las cremas Y tal Pero bueno Bien Hoy estoy contenta Sabéis Pues en ese vídeo Eso me decís lo del trabajo Ah Me llamaron para hacer una entrevista el lunes En ese mismo cole Que fui al principio de todo Bueno pues todavía Sigo en el proceso de entrevistas Así que Bueno Vamos a ver Pero Eso que No sé Hoy estoy como de buen humor Sabéis Como diciendo Bien 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 Me gusta Asturias A ver que obviamente me gusta Asturias Siempre me ha gustado Pero Pues eso No sé También es como el shock de De llegar aquí a acostumbrarte a todo otra vez Así que nada Voy a hacer la pasta Que ya estáis viéndola Bueno y tengo que decirlo Una chica me escribió el otro día Y me dijo Sandra se te nota que estás adelgazando Se te ve más delgado Y yo como Gracias Porque oye lo estoy intentando Estoy comiendo más sano Y una de las cosas por ejemplo Es esta La pasta La pasta que como Es de esta De macarrones de espelta O A ver si lo he estado por aquí De estos Que son del Mercadona Que son como los que yo comí allí De lentejas Son los cuidados Son los cuidados Bueno, y hemos llegado a la playa de Verdicio, yo estaba hablando ahora con Pau que esto parece baleares, hasta que lo tocas que ya dices no, cantábrico, pero mirad que colores, hombre, hombre, mira, mira, no parece, bueno, y una cosa que me ha enseñado Pau, que yo no sabía, es que a la playa de Verdicio es mejor venir a las rocas que a la playa, porque estás aquí en tu cala privada, detrás de tus cerbes, estás más a gusto, así que... Pau, ¿cuál es tu playa? Ella es Pau, mi vecina desde toda la vida, amigas desde los 12 años de instituto. ¿Cuál es tu playa favorita? La veréis mucho ahora por los blogs, veréis a más gente. ¿Tampoco? Tampoco mucho, es un poco tímida, pero todavía. ¿Playa favorita de Asturias? Si tuvieras que decir... Verdicio. ¿Verdicio, la más favorita? Sí, diría que sí, con chiringuitos. Verdad, las dunas, sí. Verdad que la playa de Verdicio sí, pero tienes que venir por un camino, si se te cruza un coche liada, tienes que pagar para aparcar. Sí, ya, ya. They say the world would be a better place if we take out the hate. Stop all the hate right now. Yeah, uh. Let's keep it real, if we better if we just subtract the fate. Oh, you feel me. Yeah, so be a lighter for my pack and a limp on my feet. I know my face strong, but my flesh still kinda weak. When I victory, we look like the verge of defeat. Plato típico gallego, en realidad, pero que se come mucho aquí. Pulpo con cachelos. Y diréis, ¿qué es cachelos? Ah, y diréis, ¿qué es cachelos? ¿Qué es cachelos? ¿Qué son cachelos? Patata cocina. Patata cocina. Fácil y para toda la familia. Bueno, hemos encontrado sitio, porque esto es el problema, que claro, para aparcar cuando es un pueblo y tienes que ir a la fiesta, pues se ve que no solo el pueblo está aquí, sino que todos los consejos de al lado, como nosotros. Explica qué es un consejo. Minipueblos de alrededor. Total, que estamos pensando que, bueno, ya visteis que cenamos una cosa de queso de cabra como un rulo. Pues yo ya me sento mal. Y estoy toda hinchada. Véase. No es un bebé. Y entonces estamos hablando que, joder, lo que es la vida, que ahora ya estamos, ay, es que estamos cansadas de la playa, son las dos y media, estamos bostezando. Me sento mal el queso, no sé qué. Os pasa. Bueno, ¿os dais cuenta de que os hacéis mayores o somos solo nosotras? 30 años. 30 años, que es nada. Pero, no sé, mal, mal, mal. Muy buenos días, amigos. Bueno, ayer ya visteis que fuimos de fiesta. O sea, de fiesta, de fiesta de plan. Y ahora me acabo de despertar, no en el sofá, me desperté en mi cama. Y no sé. Es tarde, obviamente. Tengo que acabar de subir el vídeo que vais a ver hoy. Pues, no sé cuál va a ser mi plan, pero siento que tiene que ser algo como... Hay muchos vídeos en TikTok que se llaman Reset Sunday. Reset Sunday. Sunday. Que es como... Resetear, ¿no? Entonces yo creo que voy a hacer un poco eso. Voy a comer pasta. Aunque no debería, porque ya visteis que ayer comimos la pasta esa de espelta. Pero se me apetece pasta, que es lo que más me gusta en este mundo. Y yo creo que recoger un poco, echarme cremas, bla, bla, bla. Y me voy a ir hasta el muro de Gijón a pasear con Dalas. Aunque ya tengo la teoría clarísima de que no comía por el calor. Porque hoy y ayer hizo mucho calor y hoy dejó su desayuno a la mitad. Que se lo acabo de echar. Así que yo creo que es por el calor. Entonces vamos a irnos a caminar por allí, pero más tarde. Para que no lo pase mal. Mirarla como está. ¡Gracias! 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 Y es que el otro día estaba paseando con Paula por Oviedo y vi una librería con libros y eso! Y yo jamás, jamás, jamás me paro a mirar unos libros de niños y digo, ¡ay mira si tuviera mi clase! Porque mi idea sería, si me dejasen, decorar una clase como si fuera americana. Pues tener el rincón de lectura, hacer los centros, hacer las estaciones, no sé, la educación en Estados Unidos hay cosas que pues no compartíamos, pero yo particularmente, sobre todo en infantil, hay muchas cosas que creo que están muy bien. O sea, mucha educación emocional, mucho movimiento, muy rápido, todo, muy ping, 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 para que los niños nos aburran, muy poco en el pupitre leyendo o escribiendo, sino pues haciendo más cosas. Entonces todo eso me gustaría llevarlo un poco a la práctica aquí. Por eso también tengo tantas ganas de que me contraten en un cole, porque siento que tengo tantas cosas dentro de conocimiento que quiero probar que... Pues eso que me gustaría, no sé, que me gustaría ponerlas en práctica. Y nada, no me visteis, pero de la que estaba por allí pasando me comí un helado de laivense, que si vais por esa zona de Gijón, laivense es la mejor de helados y el de turrón, para ser exactos. Entonces ahora me estoy cenando, o me voy a cenar, aquí lo tengo, ahora os lo enseño, un yogur mientras que veo un poco de esta peli, a dormir pronto, que mañana pues quiero hacer deporte. Y eso tengo que ir a depilarme, y luego tengo eso a las de tarde. Así que... Me pasa mucho esto, yo... Bueno, yo no. Javi dice que es TDA, que se me ocurren cosas y no acabo lo que estaba contando. Bueno. La película que iba a ver se llama Red, y es sobre controlar tu temperamento, creo. No lo sé muy bien, es de Disney. Y eso, solo hacía ese parón para eso y para enseñaros la cena que también dije que os la he enseñado. Pues nada, yo creo que se va a acabar aquí el vlog. Muchas gracias por verme, y mañana empiezo a grabar una semana conmigo, así que nos seguimos viendo. Yo... Yo... Yo...